¡Hola Exiliado! Como muchos sabréis, ya que me habéis acompañado en los directos de Twitch durante el último mes, ya se ha abierto mi servidor de Roleplay de Conan Exiles. El servidor se llama Conan Exiles World en español. Se trata de un servidor modelado, por lo tanto, si quieres encontrarlo en la lista, debes de activar la opción Buscar servidores con mod. Pero pasa mejor y mira lo que he hecho. Como ya os he comentado, se trata de un servidor Roleplay. Lo he ambientado en la mitología nórdica, y lo hemos llamado Age of Yggdrasil. En él, además de poder embarcarte en la aventura y los desafíos del propio juego de Conan Exiles, podrás disfrutar de una historia paralela, ambientada en la mitología nórdica, en donde podrás elegir entre nueve razas distintas y ocho mundos propios. Se ha dotado a los NPCs del servidor de una inteligencia artificial para que te acompañen en tu aventura y así te hagan la misma más inmersiva. Podrás comerciar con otros jugadores, y en Conunsgard, el gran mercado del servidor, sus mercaderes te comprarán tus excesos de material y vendrán aquellos que necesites. Obviamente, hay una taberna donde escuchar buena música, comer y beber bien, y jugar unas partidas de póker. Elige ser una Esir, o convertirte en un héroe o en un villano con el pase premium, pero recuerda que el servidor es totalmente gratis. Os pongo unas secuencias que he grabado del servidor. Te dejo el enlace del servidor y de mis redes sociales en los comentarios de este vídeo. Por otro lado, si quieres conocer más secretos de Conan Exiles, no te olvides de darle a esos botoncitos, y deja un comentario con lo que te parece el servidor. ¡Cuento con tu hacha!